Sin dar más detalles sobre este asunto, el vicepresidente guatemalteco indicó que es el gobierno el que está trabajando para erradicar la corrupción, pero aceptó que es muy difícil hacerlo. Cuestionado acerca del mensaje de la exfiscal Telma Aldana, quien dijo esta semana que el país no se merece un presidente como Jimmy Morales por haber levantado mentiras que avergüenzan a la mayoría, Cabrera sostuvo que en algún momento se sabrá la verdad y quién está diciendo mentiras. El vicepresidente guatemalteco indicó que no está actuando fuera de la ley, pues lo que está permitido hay que hacerlo, y esto lo dijo en referencia a una acción de recusación que interpuso el gobierno ante la Corte de Constitucionalidad, que tiene como fin revocar el amparo provisional que autoriza el ingreso del jefe de la CICIG. El pasado 31 de agosto, Morales anunció que no otorgaría la sexta prórroga al mandato de la CICIG, que expira el 3 de septiembre de 2019, y el 4 de septiembre ordenó impedir el ingreso del país al jefe de la comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien consideró un peligro para la seguridad nacional y el orden público. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad avaló un amparo provisional que busca anular el impedimento de Velásquez para volver a Guatemala, luego de que éste acelera a Estados Unidos a una gira de trabajo un día antes de que Morales le prohibiera el ingreso.